¡Hola! ¡Bienvenidos una vez más! Aquí Quienes Comenta MaxMarce28 Y hoy estamos en una nueva edición de Enchulamela Network Estamos en el apartado 7 ídolos Como podrán haber leído en el título, les traigo Bungie Kick Primero vamos a dar una demostración Básicamente, cuando hablamos de plugins esenciales para una network, para un Bungie Corn Nos estamos refiriendo a este plugin Por ejemplo, nos vamos a ir al servidor Survival Nos está teletransportando, ahí estamos llegando Aquí estamos en el servidor Survival Y en el caso hipotético de que haya un crash, que haya pasado algo, que se haya caído el servidor Los jugadores que están dentro de este servidor quedarían fuera del servidor en la nada Bueno, lo que hace este excelente plugin Bungie Kick es redirigirlos hacia un servidor determinado Que nosotros podemos editar en el config, ya vamos a ver a continuación Ahora vamos a ver el ejemplo Por ejemplo, se finaliza, vamos a buscar nuestro servidor Survival Vamos a poner el comando stop Y en vez de sacarme de la network, de sacarme de todo el servidor Me devuelve al servidor que yo he preestablecido Y en mi caso es el servidor lobby Y el servidor HOOP principal, ¿de acuerdo? ¡Sí! Bueno, ídolos, como siempre, aquí en la descripción vamos a tener el enlace para dirigirnos a la página Donde el creador irá subiendo los futuros updates y próximas mejoras ¡Woop! Como verán, esta es la página Bungie Kick Esta es la versión actual 1.2 Tienen que descargarlo Una vez que lo hayan descargado, aquí está toda la descripción No requiere de permisos ni nada Aquí explica más o menos de qué trata el plugin Bien, una vez que lo tengan descargado ídolos, nos vamos al escritorio Vamos a ingresar a lo que sería nuestra network Yo la tengo un poquito mejor organizada aquí Como podrán ver, está un poco mejor organizada Pero no es nada del otro mundo Es solo para que yo pueda distinguir los diferentes start Cada cual corresponde a qué servidor Aquí arriba dice el nombre En el acceso directo de cada startbat Que está, por supuesto, dentro de cada carpeta Nos vamos a dirigir a nuestro Bungie Vamos a entrar a la carpeta Plugins Y vamos a editar, una vez que ya lo hayan instalado el plugin Obviamente, tienen que poner el plugin dentro de su carpeta BungieCord Iniciar su BungieCord Luego poner el comando end Y ahí sí ya les va a aparecer esta carpeta La carpeta Bungie Kick Vamos a editar el config.iml con Notepad++ Vamos a poner esto por aquí Este nombre debe ser el que nos coincide Y nos figura dentro de lo que sería nuestro config.iml Dentro de la carpeta BungieCord Vamos a editar nuestro config.iml Y como verán, mi servidor Hub Es mi servidor lobby principal No es el servidor de autentificación Que vimos en el apartado anterior Que les recomiendo que lo vean Que la verdad es una pasada Así que ustedes aquí Deberán poner el nombre que le hayan asignado En el config que vimos anteriormente En mi caso yo le puse Hub Así que aquí debe ir el mismo nombre Hub Una vez terminado eso Van a iniciar nuevamente su BungieCord Yo ya lo tengo iniciado Y así de simple Ya se va a aplicar el cambio ¿De acuerdo? Y bueno idolos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Uy Están de bando Y para vos crack Que sos nuevo Hasta la primera vez que ves uno de mis videos Te comento La programación de mi canal Es la siguiente Lunes, miércoles y viernes Subo en Chulamel Server Plugin Packs Map Packs En Chulamela Network ¿Sabías qué? Truco Craft GTA V Mods También los espero por mi canal Secundario Aquí en el otro del final Tendrán el enlace para dirigirse Hacemos videos de troleos Videos random Un montón de videos muy cookies Su like, comentario y suscripción Son un muy buen gesto de gratitud Y será hasta la próxima Adiosito Chau chau Adiós Subtitulado por Jnkoil